Erika Juy, su marima orquesta desde Santa Lucía, Utatán. Venga la música, maestros. Esta es una mañana especial, un día extraordinario que genera este homenaje al gran abuelo Mamchipo. Con estos hermosos temas iniciamos el concierto de Erika Juy, su marima orquesta. Los Hermanos Aju. Buenos días, Charly. Buenos días, Lucas. Buenos días, Willy. Mike. David Aju. Ricardo Chamines. Buenos días al compadre Tamalito, de parte de mi amigo Charly. Buenos días, Richard. Muy buenos días, amigos de La Morena. La Morena TV. Y los amigos de La Mera Mera. Por acá ya presentes, un placer saludarlos. Para los amigos que nos sintonizan allá en Pajot, con mucho cariño. Para César, el chatincito mayenio. Muy buenos días, el pequeño Dinosaurio. Dinosaurio Chillon. De parte del Abuelito. La familia Tolmacario. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, amigos de Chicuá Primero. El Puritito Sabor. El Puritito Sabor. Para los amigos que nos sintonizan. A Ian Chicuá Tercero. A Don Pedro Álvarez Toff, la familia Álvarez Cortés. Por acá nos estaremos saludando el día de mañana. Hoy la fiesta en casa de que le pide afuera a Don Chico Tol. A los amigos que han hecho viaje desde Santo Tomás, Chiché. ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Saludos al amigo Bilis. Saludos al amigo Bilis. Para los amigos que nos sintonizan allá en Chicuá Segundo. La familia Conoz Pascual. Buenos días, buenos días. Los amigos que nos sintonizan allá en la cama primero. Tommy El Chiquelero, Arrullador Exclusivo. Los amigos que nos sintonizan. A Ian Sacvichol. Llegó el amigo Salomón. Alianza el Free Fire. Bilton. Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas. Es el maestro Erika Hu. Y su maripa orquesta. Gracias, amigos, por acompañarnos en una mañana especial. Oscar Pedro. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!